Buenas tardes, vamos a hablar de las enfermedades mal listadas, así que lo vamos a hacer a la A ver, comienzo la charla del día de hoy Hoy vamos a estar con el Dr. Juan José Formaro, el Colegio de Abogados de San Isidro. Vamos a estar esperando que se conecten. Buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes, amigos. Vamos a indicar ahora que nos acepte. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien. Bueno, linda tarde. La de hoy para charlar un rato sobre riesgo del trabajo. Esperá que voy a subir un poquito el volumen porque te escucho un poco bajo. Ahora sí, ahí está. Bueno, hoy acá, como ven quienes están asistiendo, van entrando a poco, es tempranito. Vamos a tener una charla como lo habíamos anticipado con el Dr. Juan José Formaro, un colegio de abogados de San Isidro. Es abogado, especialista en derecho del trabajo, autor de diversos artículos y libros sobre la especialidad. Es secretario del departamento de derecho del trabajo del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la FACA, conocida. Y también actualmente es director del seminario que entiendo que se está dando de manera virtual de derecho del trabajo y la seguridad social en el Colegio de Abogados de San Isidro. Sí, efectivamente. Hemos comenzado hace unas semanas a dictar un seminario que está dividido en módulos y que se va a dictar durante todo el año. Así que estamos muy contentos. Muchos colegas de distintos puntos del país participando. Así que ya que lo mencionás, si me permitís, hago extensiva la invitación, porque obviamente se está dictando vía Zoom. Así que los que estén interesados se pueden sumar para averiguar en torno a la inscripción. Bueno, en la página del Colegio de Abogados de San Isidro tienen toda la información. Y también invitar a participar del instituto que tengo el honor de dirigir. Y para eso, si quieren, o los que estén interesados, envían un mail a idtsanisidro.gmail.com y ahí las colegas y colegas que son coordinadores, les van a enviar toda la información para que se puedan sumar. En definitiva, lo que estamos interesados... Lo que estamos intentando hacer y bueno, les agradezco por eso también. La invitación es intercambiar entre distintas... Entidades y hacer un trabajo de investigación con profundidad y en conjunto. Estos tiempos, ¿sí? Estos tiempos creo que... Bueno, esto es representativo de ellos, ¿no? Estos tiempos... ...con las dificultades... ...que han acarreado, pero por otro lado han... ...nos han combinado... ...encontrar nuevas vías para relacionarnos... ...así que en ese sentido se concreta, nos permitió a nosotros concretar este anhelo que teníamos, que era hacer un seminario que tiene la particularidad, y te robo estos primeros minutitos mientras los colegas se van sumando, que tiene la particularidad de congregar o de aunar a profesionales de distintas escuelas, ¿sí? De distintas vertientes. Yo suelo decir que el derecho al trabajo, pese a que es una materia donde se imponen las relaciones interpersonales, donde las relaciones interpersonales son lo fundamental, ¿sí? Más que en ninguna otra. Sin embargo, en la parte académica, los laboralistas somos una raza extraña, ¿no? Y a veces nos cuesta interactuar o, como digo, congregarnos todos de distintas vertientes, de distintas escuelas y poder interactuar. Y esto es algo que yo siempre vi, leí, ¿no? Y llegué a participar también en los civilistas y otras ramas también del derecho que no se manejan de esta manera. En efecto, por ejemplo, los congresos nacionales de derecho civil, ¿sí? Donde se produjo lo mejor de la doctrina del país, fue la fuente de reformas tan importantes como la reforma que sufrió el anterior Código Civil por la ley 17.711. Cuando esa reforma se llevó a cabo, la reforma estuvo precedida de un debate riquísimo en los congresos nacionales de derecho civil, donde trababan lanzas los mejores juristas del país. La ponencia, por ejemplo, de la aplicación de la ley en el tiempo, que dio lugar al texto del artículo 3 del Código Civil anterior, que hoy tenemos en el artículo 7 del Código Civil y Comercial Unificado, cuando se generaron los debates que ustedes recordarán, hiperinteresantes entre Aida Quimelmájer de Carlucci y Julio César Rivera, en orden al artículo 7 del Código Civil y Comercial, donde Rivera decía, el raquítico artículo 7, que con ese artículo iban a tener que resolver todas las cuestiones de derecho transitorio, qué pasaban con los divorcios en trámite, con los contratos en trámite, con los accidentes que se habían sufrido antes pero no se había demandado, los que tenían sentencia de primera instancia pero no tenían sentencia de Cámara, un importante y trascendió mucho un plenario de la Cámara de Trelew, que hizo punta ahí en un sentido y la doctrina salió a cruzarlo en otro. Bueno, todo eso vio a la luz, en definitiva, y se originó en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, donde Guillermo Borda llevó la ponencia oficial, trajo las ideas de Paul Rubier, de la aplicación de la ley en el tiempo, modificando el texto que venía del Código de Vélez, donde se hablaba de derechos adquiridos, derechos en expectativa, él habló de los efectos inmediatos, retroactivos, sobre las relaciones y situaciones jurídicas, ahí debatieron, estaban los mejores juristas, reitero, lo pueden leer, están hoy en día levantados en internet los tomos del Congreso, y con los pequeños ajustes producto del debate, y Borda imponiendo en definitiva en algunas cosas su opinión, después eso se llevó al Código Civil y fue la norma que rigió durante muchos años, y es lo que tomó la comisión, integrada por Lorenzetti, y por Aida Kemmermacher y por Highton, para hacer esa norma tan medular, que es cómo va a regir las leyes que se van sucediendo sobre las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Importantísimo. Entonces, creo que el derecho al trabajo, y con esto termino con la perorata, se debe eso, se debe eso, se debe para tener el verdadero crecimiento doctrinal y jurisprudencial que merece tener, y que tiene, porque tenemos un derecho al trabajo que hace punta, en muchos aspectos en el mundo. Sin embargo, nos falta eso, reunirnos y por eso celebro esto, y aprovecho, bueno, además para saludarte a vos, y agradecerte muy profundamente la invitación en el seminario que estamos dictando, y como decía, desde distintas vertientes, sé que está con ustedes la doctora Nadia García, que forma parte del seminario, una excelente profesional que se va a abocar al tema de la seguridad social, y también he visto que comparte actividades con ustedes Patricio Cosentino, que lo he conocido en San Isidro, he litigado con él, cuando he litigado me parece que ahora está en la justicia, excelente persona también, así que bueno, las distintas cuestiones entre los colegas nos unen, así que les agradezco de nuevo la invitación. Bueno, la idea siempre es esa, circularizar el conocimiento y no guardárnoslo, compartirlo y que crezca en manos de uno y de otro, es decir, cuanto más lo vamos compartiendo, más va creciendo el conocimiento, las posturas se van retroalimentando, y esa es la idea también de este tipo de charlas. Por eso también hacemos charlas distendidas para que se sientan cómodos y puedan desarrollar tranquilamente como si estuviéramos en casa. No voy a pedir perdón si a veces me cuesta distenderme, no porque no lo disfrute, sino porque a veces pongo primera, paso a segunda y después voy a quinta automático, y es producto de un poco del apasionamiento por el tema, pero vamos a hacerlo tranquilo, vamos, ya me has impuesto de hacerlo, y he comprendido el sentido, hacerlo desde la faz práctica, tranquilo, así que bueno, vamos por ese lado. Si me voy de eje, vos me guías. Yo te traigo. Perfecto, perfecto. Si empiezo a volar, me bajás. Dale, vamos a hablar entonces sobre el COVID-19 como enfermedad profesional, no listada, y toda la normativa que se ha dictado al respecto. Te dejo que nos cuentes a ver tu postura. Bueno, aprovechando esto, y el pie que me das, y la introducción que hice también, y en esto de intercambiar, y de profundizar ciertas cosas, yo soy un convencido de que las cuestiones, más allá de que el ritmo actual, nos imponen cierta urgencia, y cierto planeamiento, si se quiere, si se me permite la expresión sobre los temas, en definitiva siempre terminan imponiendo un estudio o un análisis profundo. Cuando las cuestiones se quieren tratar o se quieren abordar con superficialidad, en definitiva el camino, en la mayoría de las ocasiones, termina siendo equivocado. ¿Y a qué viene esta cuestión? Viene a que el coronavirus, como escribí con unos colegas platenses con los que suelo escribir en Doctrina, un artículo que se publicó en la ley, que después te voy a pasar para que, si te parece, lo circules a los participantes de la charla, un artículo en la revista, en el diario La Ley, que titulamos El derecho a daños laborales y el coronavirus. Ahí nosotros abordábamos la cuestión, como solemos hacerlo, y como yo lo intento hacer en los libros, desde el entendimiento de que existe una noción general, aglutinadora, y que lleva, que impone la racionalidad y la razonabilidad dentro del sistema, que es comprender que existe un derecho de daños laborales. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el decreto, en este caso, el decreto 367 del 2020, que es el que en lo concreto y en lo coyuntural de este momento, reglamenta lo atinente a la cobertura del coronavirus en el régimen de riesgos del trabajo, se inserta en este marco del derecho a daños laborales. ¿Y qué es el derecho a daños laborales? ¿Qué explico en posgrado, pero también trato de explicar en grado, de intentar que los alumnos que están transitando los pasos intermedios en la carrera, porque la materia que doy es una materia de puntos, que es accidentes y enfermedades del trabajo, en lo concreto donde abordo esto, que entiendan que las cuestiones del derecho al trabajo, todas ellas, pero en concreto esta, el derecho a daños laborales en particular, no pueden ser analizadas como compartimientos estancos, porque el derecho efectivamente no lo es. El derecho al trabajo es un todo y el derecho en general es un todo cuyo entendimiento cabal impone racionalidad y razonabilidad. Y en concreto, esta noción del derecho a daños laborales es aquella que permite llevar a todas las vertientes, del derecho de daños por un lado y del derecho del trabajo por el otro, desde el prisma de la dimensión constitucional, llevar a su justo término y a su cauce, reitero, con razonabilidad y racionalidad la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero tenemos que tener en cuenta que se encuentran en juego ciertas cuestiones de índole constitucional aquí. El decreto es reglamentario de una dimensión constitucional. Dimensión constitucional que en el caso es aquella que expresa el artículo 19 de la Constitución cuando establece o reconoce el derecho a una reparación frente a un daño injustamente sufrido, que es el daño que el damnificado, que la persona que lo ha sufrido no tiene el deber jurídico de tolerar. Esto se conecta con la antijuridicidad, si no me voy a extender sobre esta cuestión, pero por allí va. Por otro lado, dos derechos fundamentales, capitales, que son el derecho a la salud y el derecho a la vida. A punto tal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que se trata de derechos tan fuertes que incluso los ha catalogado de derechos naturales preexistentes a toda legislación positiva. Vean la fuerza de este pronunciamiento, es sagirirí. La causa es interesante porque se trata del caso de una hermana, una chica que era menor de edad en ese momento que quería donarle un órgano, que manifestaba su intención de donarle un órgano a su hermana, que necesitaba el trasplante, con la particularidad de que la donante era menor de edad y que se hallaba muy próxima a cumplir la mayoría de edad. En ese momento, es un fallo de la década del 80, no se contemplaba todavía esto de la cuestión del deber de escuchar a los menores en cuanto a su intención y el representante legal del Ministerio Público se oponía porque obviamente que el trasplante importaba un riesgo para el donante. Sin embargo, si no se hacía rápido la donación, corría riesgo de vida la persona que necesitaba el órgano. Y allí fue la Corte y dijo esto me tengo que meter a resolverlo porque se encuentra en juego esto, que es más fuerte que el derecho positivo inferior. Es el primer derecho natural preexistente a la legislación positiva. Derecho a la salud, derecho a la vida. Y además, encorsetando aún más la cuestión, en este caso, el derecho al trabajo y la preferente tutela que merecen las trabajadoras y los trabajadores. Esto lo pongo y lo digo para que se vean las fuerzas. ¿Dónde estamos operando? No estamos operando en cualquier aspecto. Estamos operando donde se encuentran en juego derechos y garantías constitucionales de principalísimo resguardo. Y entonces allí entra a jugar esta noción de derecho a daño laboral que, como dije, es una noción articuladora, aglutinadora, que impone racionalidad, razonabilidad. ¿Razonabilidad en qué? Razonabilidad en el dictado de normas, razonabilidad en el planteo de casos y razonabilidad en la resolución de los casos. Es decir, es un mandato que se extiende al legislador, a quien hace las veces del legislador, que en este caso es el Poder Ejecutivo, y a los operadores jurídicos de los tribunales, a los funcionarios y a los abogados. Todos nosotros tenemos que ver la cuestión desde este prisma. Y entonces en este terreno del derecho a daños laborales se aglutinan las normas especiales, y acá entro, las normas especiales del régimen de riesgos de trabajo, del llamado régimen de riesgos de trabajo. Ustedes lo saben, Ley 24.557, Ley 26.773, Ley 27.348, los decretos reglamentarios, aquellos decretos que hacen las veces de normas de fondo, por ejemplo, el 1.278 barra 2000, el 1.694 que incrementó prestaciones y que introdujo otras reformas, y ahora este decreto que articula lo atinente al coronavirus. Y al lado de este régimen de riesgo de trabajo, todo el resto del articulado, del llamado derecho común, no porque el régimen de riesgo de trabajo no sea derecho común, en el entendimiento constitucional de la cuestión, de qué es normas comunes, son normas comunes, hablamos del régimen especial para entenderlo separado y diferenciarlo del derecho común. Entonces, ¿qué es este derecho común? El derecho común que se anuda en las normas del Código Civil y Comercial Unificado hoy, pero también del resto de normas que juegan en el universo del derecho del trabajo. En esencia, la ley de contrato de trabajo, la ley de higiene y seguridad, su decreto reglamentario, estoy hablando siempre en lo atinente a los daños laborales y a los daños posibles a la integridad psicofísica o a la prevención de esos daños o a la prevención de esos daños. Cuestión importante también a la luz del artículo 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial Unificado y de la propia ley de contrato de trabajo que también tiene normativa específica en orden a esto. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para que se entienda que pese a que en la mayoría de los claustros universitarios, por comodidad o por cortedad de miras, se nos enseña a pensar el derecho en compartimientos estancos y de alguna forma no se nos incita a poner todas estas normas como si fueran una batidora y luego no a sacar cualquier producto, sino a entender cuáles son los ingredientes que juegan. La cuestión se termina se termina llevando un cauce reitero y lleva a un resultado que es equivocado. No se puede entender el sistema de riesgos de trabajo sin comprender la dimensión constitucional pero sin comprender tampoco cuáles son las reglas atinentes a la responsabilidad en el régimen del derecho común. No se puede comprender cómo opera cabalmente el régimen de riesgos de trabajo si no se entiende por ejemplo las reglas atinentes a la relación de causalidad o no se entiende cuáles son los daños indemnizables y cuáles no. ¿Qué es lo que considera el legislador como daño resarcible? Si estamos indemnizando daños en abstracto o daños en concreto. Si el artículo 1746 del nuevo código constituye una tarifa porque establece una fórmula o es distinto de la tarifa que sí contiene la ley tarifada de la ley de riesgo de trabajo. Y esto aunque parezca que estoy yendo para otro lado estoy intentando compartir con ustedes la noción que intenté desarrollar en mi tesis doctoral que es la existencia de un derecho de daños laborales y las pautas que lo rigen. Que se comprenda cabalmente esta cuestión que el operador jurídico comprenda para poder articular cabalmente una demanda y para poder contestarla bien y para poder resolverla bien que reitero no nos podemos colocar las antioqueras y tenemos que evaluar más aún con una norma que podemos entenderla como separadora de los dos regímenes o de otro modo como articuladora que es la famosa opción excluyente del artículo cuarto de la 26.773 que lo que viene a hacer es colocar de un lado el régimen tarifado las prestaciones del régimen tarifado y de otro lado la reparación plena reparación plena que se va a anudar si tengo tiempo después esto vendría al final se va a anudar con la tarifa si alguien opta por la reparación plena ese juicio prospera y entonces saben ustedes que la RT tendría que venir ahí a pagar y a contribuir con la parte de la tarifa ¿qué quiere decir? que en rigor no existe opción excluyente salvo para aquel damnificado que en estado de necesidad y frente a un daño a algo que expliqué que obedece a la dimensión constitucional yerra o se equivoca en la acción y entonces el legislador sin comprender en el terreno donde está operando lo castiga y le dice pese a que usted tenía una prestación que el artículo 11 de la ley de riesgo de trabajo dice las prestaciones de este ley son irrenunciables pese a que el propio legislador las cataloga de irrenunciables luego otro legislador cuando no se puede presumir la inconsecuencia del legislador parece que las torna renunciables por la existencia de una opción excluyente todo esto tiene que entenderse tiene que entenderse qué es lo que se indemniza porque si no pasa como pasó en ese caso de la corte Ontiveros la jueza Ontiveros que era una jueza de Mendoza que había seguido no la podían no podían echarla del cargo por haber sufrido un accidente y en consecuencia que le dijeron en las instancias anteriores a la corte suprema de justicia de la nación usted no tiene daño porque usted siguió cobrando el sueldo bueno ahí entramos en otra noción que se indemniza el daño material el lucro cesante existe un daño a la salud existe un daño biológico existe un daño a la vida no son cuestiones menores sin embargo muchas veces en el derecho del trabajo pasan desapercibidos o parecieran que pasan desapercibidas como la noción de deudas de dinero y deudas de valor en todos esos temas un poco escabrosos pero no tanto porque han sido abordados por lo mejor de la doctrina trato de meterme para anudarlos y llevarlos a la lógica propia del derecho laboral y eso es lo que yo denomino el derecho de daños laborales y las pautas que lo rigen entramos e interrumpime cuando quiera yo dije que ponía primera entramos de lleno en el tema por el que me han convocado que es la cobertura del coronavirus ¿cómo se anuda con esto? ¿y cómo se entiende? se entiende en primer lugar por ejemplo sabiendo que el propio código civil y comercial unificado cuando dictó normas y lo dijo Aida Temelmacher de Carlucci nosotros por ejemplo el tema de la responsabilidad por actividades riesgosas no ya por la cosa en sentido material que daña sino por la actividad riesgosa la tomamos los civilistas de los laboralistas los laboralistas la Cámara del Trabajo durante muchísimo tiempo explicó sobre esto ¿y por qué lo traigo sobre la mesa? ¿por qué lo pongo sobre la mesa? porque paradojalmente cuando el coronavirus vio la luz en el universo jurídico de nuestro país muchos juristas empezaron a pensar y analizar si era posible que el régimen aprendiera cubriera el eventual daño laboral en función del coronavirus o no cuando el código civil y comercial que reitero en las muchas nociones de daños abrevó en el derecho del trabajo reconoce que obviamente se indemniza aquel daño causado sufrido en rigor por una actividad riesgosa actividad que puede ser riesgosa no solamente por su naturaleza como se suele decir una central nuclear que es riesgosa per se sino que es una actividad riesgosa porque lo dice el código civil y comercial no porque lo inventé yo que puede ser riesgosa por su naturaleza por los elementos empleados o por las circunstancias de su realización y esta es la noción variable muy amplia que toma el derecho civil argentino de la circunstancia de su realización y es lo que se plantea acá y en este sentido entonces tenemos que analizar el que ocurre en el sistema de riesgos de trabajo teniendo en miras que el propio derecho civil permite indemnizar esta contingencia dentro del marco del régimen de riesgo de trabajo y ahí vino el problema porque los juristas empezaron a pensar bueno pero el contagio por coronavirus no es accidente de trabajo porque no es la ley de riesgo de trabajo en el artículo 6 define la accidente de trabajo como el hecho súbito y violento y no es enfermedad profesional porque no está en el listado y no es enfermedad no listada que puede ser puede merecer tutela dentro del sistema porque no es consecuencia directa inmediata del trabajo y entonces parecía que esto quedaba sin amparo cuando escribimos este artículo con los colegas explicamos que perfectamente el coronavirus podía obedecer a un accidente de trabajo porque cuando la ley habla de un hecho súbito alude al hecho causante de la contingencia y en este caso el coronavirus se contagia y así se adquiere por un hecho subrepticio rápido como se dice un estornudo tocar algo donde está el virus es un virus no se produce a diferencia de la enfermedad en términos jurídicos estoy hablando no estoy hablando de la enfermedad en términos médicos en términos jurídicos progresivamente no se va adquiriendo progresivamente la dolencia se produce inmediatamente y cuando se dice súbito se dice bueno pero perdón violento se dice pero no es espectacular bueno la violencia no alude a la espectacularidad del hecho sino que alude a que se trata de un hecho que es causante de un daño y se dan las motas perfectamente y que además obviamente no se trata de una enfermedad profesional porque la ley afirma que tiene que encontrarse en un listado para que se trate de una enfermedad profesional pero que podía ser una enfermedad no listada porque la causa directa e inmediata existe perfectamente existe una causalidad directa e inmediata en ese contagio con la tarea y que cierta parte de la doctrina dijo pero qué pasa con los trabajadores que tienen una predisposición que tienen un problema respiratorio que tienen enfermedades cardiovasculares que son los pacientes de riesgo ahí hay que entender que el régimen de la relación causal tiene que verse de dos tramos el primer tramo es el que hacha al hecho con efectivamente el contagio y el segundo es portar esa dolencia con las consecuencias indemnizables el hecho de que yo sea portador de una dolencia cardíaca o pulmonar no hace que me contagie del coronavirus antes o después el virus lo voy a adquirir igual después las consecuencias de portar esa dolencia previa harán que la existencia de ese virus en mi organismo sea más dañino o no pero en su origen perfectamente existe en relación directa e inmediata y hago toda esta introducción porque justamente hace el 29 de mayo la OIT en estas actualizaciones o respuestas a preguntas frecuentes lo tiene en la página de la OIT después se los mando dictó una o explicó que el coronavirus puede ser accidente o puede ser enfermedad ¿sí? y que en distintos países se le ha dado este tratamiento ingresamos entonces en la mecánica propia del decreto para no consumirme todo el tiempo con estas cuestiones introductorias ¿qué ha hecho el decreto? ha establecido distintas presunciones ha establecido una presunción que implica una suerte de medida cautelar para todas las personas que se contagien ¿sí? que se contagien mientras están trabajando porque se encuentran excluidas de la obligación de permanecer en su domicilio ¿sí? y que están realizando tareas y en consecuencia para todas esas personas prima facie va a tratarse de un daño laboral ¿sí? esto va a implicar que la RT no pueda ¿sí? sí una cosita para los que quizás se reunieron un poco más tarde ahora lo que empezás a hablar es del DNU 367 de este año del 2020 perfecto perfecto así es ¿qué hace el DNU 367 barra 20? el DNU 367 barra 20 reconoce o crea una según ha denominado la doctrina una cuarta categoría de contingencia tenemos el accidente de trabajo la enfermedad profesional que es la que está en el listado la enfermedad profesional no listada que es la que se puede incorporar cuando existe relación directa inmediata y existe el coronavirus que es una enfermedad profesional no listada ¿sí? con presunciones ¿con qué presunciones? con dos tipos de presunciones una presunción que constituye una suerte de medida cautelar para todos los trabajadores del país que están excluidos de la obligación de permanecer en su domicilio porque tienen que ir a trabajar y que se contagian del coronavirus para todos ellos va a tratarse de una enfermedad de naturaleza laboral les va a permitir acceder a las prestaciones de las RT a las prestaciones minerarias por incapacidad transitoria y a las prestaciones médicas pero que va a cesar en sus efectos cuando esto tenga que ser resuelto en definitiva por la Comisión Médica Central que es el órgano al cual el DNU le atribuye la jurisdicción originaria en instancia originaria para resolver y para determinar para concluir si efectivamente se trata de una enfermedad de naturaleza laboral o de una contingencia de naturaleza laboral o no y otra segunda presunción más fuerte ya sobre el fondo de la cuestión no meramente cautelar que atrapa a los trabajadores de la salud para los trabajadores de la salud el decreto va a presumir que la existencia o portar el coronavirus implica que se trate de una contingencia de naturaleza laboral y esto se ata con el Código Civil y Comercial Unificado por eso necesito explicar esto porque se trata de una presunción legal de causalidad el artículo 1726 del código dice la relación de causalidad 1736 la relación de causalidad la prueba se encuentra a cargo de quien lo alegue salvo que la ley lo impute o lo presuma y acá la ley está presumiendo la relación de causalidad en el seno de la comisión médica la RT va a poder enervar esa presunción de causalidad va a poder romper la presunción va a poder probar en contrario y probar que efectivamente este trabajador de la salud no se contagió en su trabajo sino que se contagió en una fiesta donde había 40 personas que estaban infectadas pero va a tener que probarlo para todo el otro universo de trabajadores no rige esa presunción ellos van a llegar hasta la comisión médica central con cobertura pero en la comisión médica central para la cobertura de las prestaciones por incapacidad definitiva si o por muerte van a tener que acreditar la relación de causalidad con una salvedad que la comisión médica de acuerdo a las particularidades de la actividad va a poder flexibilizar la carga de la prueba si se prueba que en ese establecimiento aunque no es un establecimiento de sanidad hubo muchos contagios si en la zona hubo muchos contagios se va a poder flexibilizar y mutar la carga de la prueba entonces puede poner a cargo de la aseguradora tener que justamente probar en contrario pero en función de las circunstancias particulares eso es en muy prieto resumen que es lo que establece el DNU 367 en estas cuestiones más importantes lo que te pido es que me vayas indicando porque sé que se corta cuánto tiempo me queda cuánto tiempo tengo y tenés 25 minutos tranquilo bueno 25 minutos vengo bien pensé que venía peor qué se aduna esto qué se aduna al decreto porque es muy importante se adunan las resoluciones que han reglamentado la resolución 38 del 2020 de la superintendencia de riesgo de trabajo la resolución 40 del 2020 y la 44 las últimas dos 40 y 44 atinentes a la posibilidad de iniciar trámites porque nosotros sabemos que en esta situación tan particular que estamos viviendo el acceso a la justicia se encuentra limitado y se encuentra limitado también el acceso a una índole administrativa que yo sé que ustedes en la provincia si no estoy mal informado todavía no tienen la adhesión pero un órgano administrativo que quiere hacer las veces de primera instancia ¿sí? de los de los de los de los de los reclamos laborales pero que se encuentra con las ventanillas cerradas entonces se lo ha habilitado para iniciarse por la vía electrónica y a distancia para esta contingencia ¿sí? para algún otro trámite pero para esta contingencia en concreto se ha habilitado ¿por qué vía? por la vía de la resolución 38 que es la que establece distintas cuestiones procedimentales en principio lo atinente a la denuncia que no es una denuncia igual a cualquier denuncia del sistema de riesgo de trabajo sino que es una denuncia que va a tener requisitos especiales en esos requisitos especiales uno de ellos es que va a tener que ir acompañada con un certificado expedido por una entidad que se encuentre habilitada para emitirlo que acredite que el trabajador efectivamente porta el virus ¿sí? y otra carga instrumental que va a ser el certificado expedido por el empleador que acredite que esa persona estuvo realizando tareas durante el periodo del aislamiento porque lo que no dije cuando hablé de las presunciones es que las presunciones tienen un límite temporal la primera presunción la de todos los trabajadores juega mientras existe el aislamiento obligatorio ¿sí? y la presunción de la salud para los trabajadores de la salud hasta que rija la emergencia ¿sí? en materia sanitaria y 60 días más esto es hasta el año que viene y en principio hasta el año que viene entonces se va a efectuar esta denuncia la RT podrá decir que no se cumple algún requisito pero en el propio resolución 38 se pone otra herramienta para evitar la malicia de la aseguradora y si existe alguna diferencia en el trámite o alguna objeción al trámite de la denuncia en el seno de la superintendencia de riesgo de trabajo se ha implementado en el seno de la gerencia de asuntos jurídicos y normativos que va a resolver la cuestión en 48 horas y modificando las reglas propias del derecho administrativo va a decir si el ente administrativo no se expide se considera aceptada la denuncia esto es distinto de la regla general del orden del régimen administrativo donde si la administración no se expide se considera que se denegó la petición ¿sí? ven herramientas para facilitar el acceso a la cobertura con respecto a los tipos de presunciones ya lo expliqué y acá entramos entonces bueno tengo el coronavirus hice la denuncia me atienden y tengo que intentar luego lograr si me curo tengo que ver si quedo con alguna secuela si de naturaleza definitiva si el trabajador fallece ya sabemos tendrán que ser los derechohabientes los que reclamen y entonces cuando reclaman reclaman e inician el procedimiento administrativo ¿sí? que en el caso de de las provincias no adheridas va a poder ser directo como en cualquier otra clase de contingencia con reclamo judicial planteando la inconstitucionalidad como se plantea tradicionalmente por la violación de las autonomías provinciales en las provincias que han adherido ya la cuestión se complica porque hay que plantear la inconstitucionalidad de las respectivas adhesiones sabemos que por ejemplo la provincia de Buenos Aires hace muy poco ha convalidado la adhesión de la provincia de Buenos Aires la causa Marchetti ¿sí? entonces la provincia que no esté adherida o por la vía de la comisión médica o por la vía de la justicia ¿por qué comisión médica? por la comisión médica es jurisdiccional que va a realizar ¿qué comisión médica es jurisdiccional? la del domicilio del trabajador que va a realizar todos los trámites que va a trabar la litis y que va a elevar a la comisión médica central al mero efecto de que resuelva el trabajador de las provincias ¿va a tener que trasladarse a la comisión médica central que está en la capital? no porque no se establece revisión médica ¿sí? no se establece revisión médica esto está demostrando que la comisión médica central hace las veces de juez nada más porque no tiene ni siquiera que revisar a los trabajadores va a resolver cuestión jurídica ¿qué cuestión jurídica? existencia o no de relación de causalidad ¿sí? acá se prueba prísticamente que se están utilizando o están los médicos haciendo las veces de jueces ¿sí? y esto anuda otro problema anuda otro problema anuda el problema de qué pasa con la determinación de la incapacidad porque en la comisión médica central se va a determinar si existe relación de causalidad entre ese virus que se está aportando entre esa enfermedad y el trabajo pero resuelto eso el trabajador tiene que determinar si efectivamente se resuelve favorablemente cuánto le corresponde por esa por esa dolencia que está aportando qué incapacidad tiene y en consecuencia ahí no se dice en la reglamentación pero lo que no se dice hay que extraerlo a contrario censu es que el trabajador va a tener que volver a iniciar en el seno de la comisión médica jurisdiccional el trámite para que se le determine la incapacidad y para que se discuta cuál es su IBM ¿sí? y para que luego se le ponga una suma eventual a disposición y que recién hay opte y que si ahí quiere optar tenga que ir a iniciar un juicio de reparación plena empezando otra vez desde cero como se ve claramente ¿sí? nada de esto se compadece con la celeridad ¿sí? y con la inmediatez que se impone en un sistema de riesgo de trabajo que tutela esos derechos y garantías constitucionales que expliqué al principio ya te dejo por si me querés hacer algunas preguntas pero concluyo con esto simple para mostrar la... sí te iba a decir eso que se quedó en mitad de camino bueno, no, no la incoherencia de esto la Suprema Corte de Buenos Aires cuando resuelve la cuestión dice son constitucionales las comisiones médicas porque porque son más rápidas para el trabajador ¿sí? ahora lo resuelve en un caso donde el trabajador se había accidentado en el 2016 y lo resuelve en el 2020 con una demanda iniciada en el 2018 entonces con una demanda contestada y que está en la Corte le dice al trabajador bueno, ahora vuelva a la comisión médica y la comisión médica es más rápido pero si yo ya tengo una demanda iniciada con la litis trabada y accidentado hace cuatro años por eso digo las cuestiones tienen que entenderse en su propio contexto yo no puedo venir acá a hablar de normas aisladamente o como me parece a mí sino que se atan de cuestiones constitucionales cuestiones de derecho civil y comercial cuestiones de derecho del trabajo y cuestiones de derecho procesal y cuestiones de derecho administrativo si se quiere y hasta también cuestiones de derecho penal porque sabemos también que están impuestas para aquel que vio la situación de aislamiento todo este combo explosivo es el que amerita que los estudios no sean superficiales que sean profundos que se indague que se cuestione que hagamos estos encuentros jurídicos para debatir porque yo no me creo con la verdad revelada ni mucho menos sino que intento leer intento cuestionarme intento cuestionar y con eso aprender porque en definitiva estas charlas y yo lo tomo así por eso me gusta aceptar las invitaciones hasta si se quiere por una cuestión de utilidad propia en el sentido que me permiten cuando me escucho poner a prueba ver las caras que me ponen y decir no, estás pensando cualquier cosa o estás medianamente en el camino correcto ir intercambiando de esto se trata así que bueno este es un poco tengo muchísimo más para decir no quiero dejarte sin preguntas por si me querés hacer alguna pregunta tampoco quiero que se corte porque sé que se corta no, te hago un par de preguntas igual tenemos tiempo tenemos que son menos 20 todavía tenemos tiempo de sobra te hago un par de preguntas que vi que hicieron por ahí las rescaté en relación a esto último que vos decías preguntan si la RT debe sí o sí dar las prestaciones ¿cómo jugará el juicio y la presunción del artículo 6 de la ley de riesgo? la presunción del artículo 6 de la ley de riesgo sí no sé a qué refiero debe ser yo creo que deben estar refiriendo a las presunciones derivadas del silencio de la aseguradora ahí también se discute qué pasa con y lo hemos estudiado y lo escribimos en otro artículo que va a salir recientemente publicado y que lo voy a enviar también que es si el silencio del RT implica reconocimiento de la contingencia como en cualquier otra dolencia ¿sí? y es una cuestión urticante y principalísima yo sostengo porque aquí se dice que la Comisión Médica Central va a tener que resolver en definitiva la naturaleza laboral de la contingencia ¿sí? pareciera que se borra ese régimen general donde se puede reconocer una contingencia o no ahora se podrá preguntar ¿se puede reconocer una contingencia que en principio no está reconocida por el sistema y que necesita imperiosamente que la Comisión Médica Central se expida? bueno yo interpreto que el silencio ¿sí? si no se quiere interpretar que existe que queda atada la RTS silencio que evidentemente el reconocimiento que hace explícito o implícito derivado del silencio debe conmover evidentemente a la Comisión Médica Central como en el caso por ejemplo de una acción que no es contestada ¿sí? donde se presume una quiesencia ¿sí? una aceptación de parte de aquel que es demandado por determinado por determinado crédito ¿sí? entonces por ahí creo que pasa la pregunta y que pasa la cuestión esto no es óbvio también en el marco del artículo 6 sí de la ley de riesgo sobre el que preguntaban a que al coronavirus se le dé más allá del trámite que le da el decreto porque el trámite que le da el decreto reitero tengan en cuenta es coyuntural es transitorio ¿sí? la solución del decreto es transitoria en esta propia comunicado de la OIT decía que los distintos países están esperando ver cómo evoluciona el virus para ver qué tratamiento se le termina dando en definitiva es decir si queda incorporado al listado no si se le reconoce la naturaleza de un accidente bueno yo interpreto también que el coronavirus muy fácilmente puede puede contagiarse no solamente por el hecho del trabajo y esto es algo una introducción que no hice porque no me quería ir por las ramas pero es capital es medular ¿sí? es vacilar a la cuestión es si puede existir una enfermedad que sea que esté atada con la circunstancia laboral no por el hecho del trabajo sino por la mera ocasión ¿sí? ¿por qué damos por entendido que únicamente los accidentes es decir los hechos súbitos y violentos son los que se adquieren los que pueden adquirirse por el hecho o por la ocasión laboral ¿sí? que es un régimen de relación de causalidad distinto y no la enfermedad es decir ¿por qué se va a indemnizar a alguien que se accidenta ¿sí? que se daña súbitamente ¿sí? súbitamente en ocasión laboral y no se va a indemnizar aquel que se enferma si es decir que se daña progresivamente en ocasión laboral ¿por qué no se va a indemnizar aquel que se enferma en el trayecto? ¿sí? ¿qué diferencia existe entre la contingencia? es una explicación ideal histórica que obedece a que en principio se indemnizaban los accidentes porque eran más prístinos porque eran prístinos ¿sí? y porque la enfermedad costaba comprenderla pero que no podemos actualmente entender esto del mismo modo que no podemos entender que únicamente se indemnizan las enfermedades profesionales en el listado de enfermedades que llamamos profesionales y que se llama profesional y que toda la doctrina denomina como denomina la ley profesionales hay enfermedades que no son típicas de una profesión la fiebre amarilla cuando se trata la fiebre amarilla se dice no se ata con una profesión se dice la fiebre amarilla se va a considerar se va a presumir que tiene naturaleza laboral para los trabajadores trasladados a una zona endémica la zona endémica la provincia de Formosa del mismo modo que ahora es una zona endémica del coronavirus todo el país entonces no es una enfermedad propia de una profesión del mismo modo que en el listado de enfermedades hay accidentes y me van a decir pero Juan ¿qué tomaste? no, no hay accidentes el HIV la naturaleza el origen ¿sí? de la enfermedad que está reconocida dentro de las enfermedades profesionales es un hecho súbito y violento ¿sí? no se adquiere el HIV por exposición prolongada al virus sino que es súbito ¿sí? de hecho el propio laudo que establece por ejemplo sobre sobre la fiebre amarilla lo explica así fíjense el laudo 405 el 96 dice sobre la fiebre amarilla los huéspedes naturales de la gente etiológico son roedores que limitan el virus por la saliva el hombre se infecta accidentalmente por inhalación a través de la pilomucosa sirve a esa promiscuidad hay que comprender cabalmente la cuestión el HIV es un accidente o puede obedecer un accidente lo que ocurre es que se le da el tratamiento de enfermedad porque la existencia de listados como decía Vialet Massé en el comienzo del siglo pasado es para facilitar prueba no para impedir resarcimiento de contingencias y nosotros estamos acostumbrados a interpretar la cuestión a los efectos de excluir contingencias entonces la jurisprudencia argentina y la doctrina argentina lo entiende en el sentido más allá de que obviamente la mayoría declara la inconstitucionalidad de este proceder en el sentido de que una enfermedad lo que no está en un listado no es indemnizable es un error la existencia de un listado obedece a facilitar prueba para el damnificado ¿cómo voy a exigir que la persona tenga que acreditar cuál fue el pinchazo el personal de la salud el pinchazo que lo contagió? es una prueba diabólica ¿sí? yo creo que la interpretación perspectiva del listado es más de lobby de las ART que de lógica jurídica es lógico que el listado es solamente enunciativo y no es taxativo eso lo tenemos más que sabido por lo menos lo que defendemos al derecho del trabajo y al derecho del trabajo como derecho humano sí, sí bueno pero por eso mismo hay que digo esto pongo esto blanco sobre negro para que para dar el argumento jurídico como vos bien decís a los efectos de que con todo ese andamiaje ¿sí? de los derechos fundamentales y bajando al más puro derecho positivo se comprenda que sostener lo contrario es sostener una incongruencia una razonabilidad que no sostiene la propia ley porque si estudiamos el contenido de los listados nos damos cuenta que obedecen no siempre obedecen a enfermedades no estoy hablando desde el punto de vista médico ¿sí? estoy hablando de la discriminación que hace la ley de riesgos de trabajo en torno a las diferentes contingencias ¿sí? entonces esto es reitero importante por eso corro con esta cuestión ¿sí? empiezo con esta cuestión del derecho a daños laborales para si se me permite la expresión barajar y dar de nuevo en determinadas cuestiones que a veces se pasan por alto ¿sí? si tengo tiempo te pido sí que me marques si me falta si me estoy quedando sin tiempo porque no quiero dejar de decir algunas cuestiones ¿tenés nueve minutos? sí dale ¿cuánto? nueve minutos yo tendría que haber sido más prolijo y tendría que haberme puesto acá el el cronómetro pero no me he puesto para no estar preguntando usted a cada rato pero es que quiero ser cumplidor y no me quiero no me quiero el tiempo cuando me avisa yo te corto otro tema muy importante que no quiero soslayar en la prueba de todo esto es justamente los medios para acreditar la relación de causalidad porque en la resolución 38 del 2020 el artículo 12 dice que el régimen procedimental de esta resolución es excluyente de toda otra reglamentación es decir que excluye o que enerva la aplicación de cualquier otra reglamentación salvo en aquello que sea compatible y ahí alude a las reglamentaciones típicas para todas las contingencias para el reconocimiento de todas las contingencias en el seno de las comisiones médicas ¿y por qué digo que esto es importante? porque en la reglamentación en la resolución 38 del 20 únicamente se alude a prueba documental y en la reglamentación o en el seno de la comisión médica central no se prevé la posibilidad o en la comisión médica jurisdiccional obviamente tampoco en este caso concreto de producir otro tipo de prueba que no sea la documental ¿sí? y bien sabemos que la prueba de la relación de causalidad no se realiza únicamente con prueba documental y entonces acá hay dos alternativas una alternativa que es y hago un pequeño paréntesis porque se aplica a todo lo que dije existen dos tipos de posibilidades de aplicar la norma ¿sí? y lo tienen en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial Unificado cuando los artículos del Código Civil y Comercial Unificado dicen que las normas de este código se tienen que aplicar conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos una parte de la doctrina criticó y dijo bueno obviamente no se van a aplicar en contra de los tratados porque no podría el legislador civil decir las normas del Código Civil se van a aplicar en contra de la Constitución porque el Código Civil sería inconstitucional lo que se quiso decir ahí es que en la interpretación y la aplicación tenía que ser conforme ¿qué es la interpretación la aplicación conforme? que cuando existen dos posibilidades una que lleva a que la norma no confronte con la Constitución hay que ir por ese camino porque esto evita además la declaración de inconstitucionalidad se lo trata se lo denomina solución adaptativa solución conforme con el texto constitucional y entonces en esto propongo lo mismo nosotros podríamos interpretar que cuando el artículo 12 alude o regula a que solamente se pueden aplicar únicamente las disposiciones de esta reglamentación y son excluyentes y luego alude a las otras reglamentaciones bueno ingresan las otras reglamentaciones en la medida en que aquellas sí permiten otro tipo de prueba ¿por qué? porque si no tengo que declarar la inconstitucionalidad de la resolución 38 y del decreto en definitiva al que viene accediendo esta resolución ¿por qué? por absolutamente violatoria del derecho de defensa en juicio porque no se puede pretender probar sin prueba y porque en el seno de la capital federal ustedes no tienen el problema en la provincia de Buenos Aires no lo tenemos porque tenemos una revisión plena aún con esta revisión encorsetada de esta ley que se dijo que era constitucional pero en otras jurisdicciones se dice que es un mero recurso de apelación ¿sí? en relación y con efecto diferido entonces ¿cómo se hace en ese sentido? únicamente si yo ustedes saben bien un recurso tiene límites del principio de congruencia ¿cuáles son los límites del principio de congruencia? lo que no fue sometido al juez de primera instancia no lo puede tratar el superior ¿sí? por eso articulo con lo procesal también y si no pude hacer prueba en primera instancia tampoco puedo hacer prueba ante la justicia que viene a ser la alzada del ente administrativo entonces ahí es claramente inconstitucional en esas provincias donde no se plantea como una acción de revisión plena y en las demás también lo es si se interpretara eso porque yo no puedo decirle al trabajador bueno quédese tranquilo sin prueba pierda el reclamo en la sede de la comisión médica jurisdiccional total central total después usted hace una acción ordinaria plena y ahí va a terminar probando todo porque eso no tiene absolutamente nada que ver con los derechos en juego con la condición de trabajador con la condición de dañado menos aún con la condición de derecho habiente de un fallecido en condiciones de trabajo y obviamente nada que ver con la tutela preferente que enuncia el artículo 14 bis de la constitución nacional todo ese combo reitero nos impone y perdón que sea reiterativo con esto pero esto fue lo que me movilizó desde hace bastantes años que estoy estudiando esta cuestión a concluir que imperativamente que imperativamente y cuando quieran profundizamos sobre esto todas estas cuestiones como todas las del derecho del trabajo se estudian en esta articulación en esta articulación es imprescindible lo mismo me llevó cuando vos tenías la generosidad de mencionar acerca de los libros uno de los libros que a mí más me gustó escribir se llamó o se llama incidencias del código civil y comercial en el derecho al trabajo porque me permitió eso anudar el derecho del trabajo con el derecho civil ¿se acuerdan cuando apareció el código civil y comercial que decían los laboralistas uy pero el derecho civil y comercial viene a romper el derecho del trabajo bueno hay que ver cómo lo interpretamos mal se podría sostener que si se dijo que el código civil y comercial vería a constitucionalizar el derecho privado que a la par viene a desconstitucionalizar el derecho del trabajo y entonces escribí ese libro donde pasé por 10 o 12 temas del derecho del trabajo los contratos para ver cómo la franquicia y qué pasaba con la responsabilidad y uno de esos temas la prescripción las fuentes los distintos temas la solidaridad y qué pasaba con el derecho de daños y ayer cuando daba clases en grado en la UBA les mostraba a los alumnos voy para atrás porque acá tengo el librito un libro interesante chiquito de Carlos Cetala que escribe sobre esto interpretación y aplicación de las normas laborales con algunos conceptos que comparto y otros que no pero que no se trata más que de esto de la integración legal de la concurrencia de normas de algo sobre lo que enseñó justo López en varios plenarios donde decía en el derecho al trabajo no se aplican de suyo las distintas reglas generales norma general norma especial norma anterior norma posterior no juegan automáticamente todas estas cuestiones y eso como les decía y hago esto que no corresponde en cámara lo abordé acá que es este librito incidencias del código civil y comercial en el derecho del trabajo y que después trasladé para el derecho de daño en los otros libros especiales de derecho de daño donde bajé toda esta cuestión específicamente en lo atinente al derecho de daño bueno resumen general quedo abierto a las preguntas y más que en tiempo más que en tiempo porque no tenemos mucho tiempo más por ahí vi una una pregunta que voy a ver si la puedo volver a ver para hacértela que me había interesado pero me parece se me perdió esto de la velocidad que tiene no bueno si la perdí lamentablemente la perdí y no me la acuerdo me la estoy acordando la pregunta era cuando la secuela era de 0% fístico si se puede en juicio luego reclamar por daño psicológico moral porque evidentemente contraer la enfermedad genera un daño psicológico moral que importante lo que preguntas y como conecta con lo que venía diciendo lo primero que tenemos que analizar ahí es que indemniza la ley de riesgo de trabajo yo sostengo que indemniza un daño biológico porque en definitiva la ley de riesgo de trabajo en principio después tenemos el artículo 3 que viene a indemnizar alguna otra cuestión pero en principio ves secuelas en abstracto y ves secuelas en abstracto de la medida que una tarifa con presidencia la particularidad del trabajador salvo los factores de ponderación pero es evidente y te concluyo te cierro con esto que hay daño extra patrimonial si daño moral aun cuando después me haya curado pasó lo que no quería que pasara que era que se cortaran pero bueno yo soy desprolijo por naturaleza esperamos dos minutitos para que se reconecte la gente porque encima no avisamos claro claro no no pero esperamos dos minutitos más para para que se reconecte la mayor cantidad de gente posible y que puedas terminar la idea y bueno saludarte como corresponde bueno muchas gracias gracias bueno vuelvo a invitar aprovechar a invitar a sumarse al Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de San Isidro a los que les interese realizar el seminario que estamos haciendo que es un seminario que va a durar hasta fin de año eso te iba a preguntar te hago una pregunta si todavía hay posibilidad de inscribirse en el seminario si porque lo hemos lo hemos diagramado por módulos entonces la inscripción es por módulos ya estamos estamos recién en el primer módulo de Derecho Individual y vamos por la segunda clase este martes que viene será la tercera luego la cuarta termina el primer módulo y vamos al segundo módulo de Derecho Individual después vamos al módulo de Riesgos del Trabajo donde vamos a intentar desarrollar esto con cierta profundidad en cuatro clases ¿sí? y después vamos a pasar a otro módulo de todavía no tenemos definido el orden o sea que no quiero dar algo fijo pero tenemos el módulo de Procesal tenemos Seguridad Social tenemos módulos Talleres ¿sí? donde vamos a hacer lo que yo denomino me gusta llamar Técnica de la Litigación ¿sí? ¿Qué es esto? es unir la teoría con la práctica y hacerlo la técnica ¿sí? así que bueno así está conformado el seminario y en la página del Colegio de San Isidro ah y paso también aunque lo ven porque estoy conectado de allí pero siempre levanto la información en mi Instagram ¿sí? entonces el que quiera seguir también ahí va a ver las distintas propuestas académicas que hacemos en los distintos colegios del país bueno 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 si te parece cerramos la pregunta entonces que habías arrancado sí no preguntaban atinadamente de el daño moral y el daño psicológico ¿sí? ahí van a tener que acreditar efectivamente si hay un daño en la fase psicológica eso está contemplado en el baremo en la medida en que efectivamente se pruebe de acuerdo a lo que establece la ley de riesgo de trabajo y su decreto que le accede en esa parcela que existe un daño ¿sí? en esa índole y está previsto y en cuanto al daño moral aún sí aún en ausencia de daño físico si se quiere definitivo ¿sí? o patrimonial y esto es muy común esta pregunta y este y el error en la jurisprudencia fue bastante reiterado ya por suerte no el caso paradigmático es un caso de un tribunal de trabajo lo resolvió la Suprema Corte de Buenos Aires se trataba del caso de un trabajador del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires que estaba atendiendo el pabellón donde se encontraban internados los enfermos de HIV ¿sí? y había un interno que se estaba intentando suicidar con una Gillette estaba cortando y él a efectos de impedir que se produjera ese daño forcejea con el interno y el interno lo corta y ustedes saben que el HIV tiene un periodo de ventana que se llama donde no se sabe si efectivamente se porta o no el virus y en definitiva se concluyó por fortuna que no portaba que no portaba el virus en definitiva a esta persona inició el juicio de reparación plena y como el tribunal de trabajo concluyó en función de la prueba producida pericial que no portaba la enfermedad rechazó la demanda apeló a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por medio de un recurso extraordinario obviamente porque tenemos instancia única por ahora y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la sentencia la dejó sin efecto explicando que el daño extrapatrimonial en ese momento daño moral no tiene por qué atarse ni a la existencia de un daño patrimonial o de un daño físico pero tampoco a la cuantía y entonces también son equivocadas aquellas sentencias o demandas que arbitrariamente y automáticamente ponen un 20% de daño extrapatrimonial del daño material porque pueden no tener correspondencia puede no existir uno y existir el otro y puede haber casos donde existe mucha gravedad de secuelas extrapatrimoniales y que las secuelas patrimoniales no sean de esa índole a ver fuera de la cuestión de que evidentemente existe un daño patrimonial grave para una persona que sufre una gran incapacidad pero por ejemplo el caso de una persona que queda parapléjico el daño extrapatrimonial no es un 20% de aquello que esa persona podía producir si lo atamos a la concepción más fría y más pequeña del daño patrimonial sin hacer entrar en la noción todo lo que es el daño a la persona más allá del mero lucro cesante es evidente que es injusto atarlo de ese modo bueno con esto doy respuesta a la pregunta por eso advierto y los animo a no caer en el cliché de la acción sistémica y la acción integral pero es dificultoso bueno hay que analizar cada caso por eso no se puede trabajar más allá de lo mínimo indispensable con modelos porque el modelo enseña a perder un juicio enseña a contestarlo mal o enseña a resolver mal una sentencia a dictar mal una sentencia cada caso tiene su particularidad y así tiene que ser analizado por el abogado en esa visión integral que tiene que tener yo suelo decirle a los chicos en la facultad ustedes lo único que yo les quiero enseñar no es al sistema de riesgo de trabajo porque es tan complejo que seguramente cuando terminen la carrera se olviden lo que sí quiero explicarles es que ustedes tienen que perder el miedo a las normas y a la interpretación sistemática y que tienen que tener la posibilidad cuando sean abogadas de abogados juezas jueces de salir de las anteojeras y hacia donde parece que los lleva la cuestión y tener esa posibilidad o esa capacidad de anticipar y de proyectar eso me parece que es el don de la buena abogada y del buen abogado a mi entender una idea muy humilde que yo comparto con ustedes ahí preguntan cuáles son los autos del fallo este que acabas de dar el ejemplo lo paso de memoria la demanda de servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires lo podría buscar ahora en el libro pero no no lo tengo acá bueno 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 Juan más que satisfecho con esta charla de hora y pico ya la verdad que una claridad en los conceptos excepcional y bueno muy buena concurrencia hemos tenido espero que la gente que te ha visto haya disfrutado tanto como nosotros tu charla tu exposición tus conocimientos ¿verdad? les agradezco muchísimo que me hayan invitado y bueno y los felicito por lo que están haciendo y de verdad esto lo digo pero no es un cliché asumamos ese compromiso de seguir trabajando en conjunto las distintas instituciones del país con distintas miradas lo que queremos es debatir el derecho del trabajo el derecho en general lograr esos eventos académicos que yo tanto sobre los que vuelvo y los que en definitiva uno anhela de los que anhela formar parte y que en gran medida que formamos parte porque existen eventos de mucha envergadura y de mucho nivel pero en esta coyuntura creo que se nos presenta la posibilidad de dar un paso más así que les agradezco quedo a disposición de nuevo sigo levantando información en el Instagram o en Facebook y a disposición de todos el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Isidro la FACA también de la que formo parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para hacer actividades en conjunto así que bueno agradecido yo a ustedes por aguantarme hasta este momento bueno y en particular a la Fundación por invitarme bueno bueno nosotros asumimos el mismo compromiso y también para lo que necesiten muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo fuerte a la distancia gracias igualmente chau 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 Gracias.